Bueno, más o menos me estoy acostumbrando aquí a los moves, vas a girar... no sé, a ver, coger las cosas es un poco raro a veces, pero... ¡Aaah! ¿Qué coño esto? ¿Para qué me pasa? ¿Chavos de menos los merece la pena? Espero que sí, pero la verdad es que entre el top 100 y tal se me ha complicado un poco y además el Monster Hunter World no lo he comprado porque me estoy esperando para comprarlo en PC y jugarlo con vosotros. Y el Dragon Ball FighterZ con todos los DLCs que tiene por ahora me echa un poquito para atrás, así que lo único que me he comprado ha sido The Impatient, un título para las PlayStation VR de los creadores de Until Dawn que ha venido para traer a la realidad virtual un toque de terror y acojonarnos de lo lindo. Así que bueno, espero que estéis interesados porque después de contaros si merece o no la pena, lo voy a sortear para vosotros. Así que quedaros hasta el final del vídeo si queréis entrar en el sorteo de una copia de The Impatient para PlayStation 4. Así que vamos a descubrir si el juego merece o no la pena. Invierno de 1952. Montañas Blackwood. Despiertas sin recuerdos, maniatado en una silla. Y enfrente tienes a alguien que dice ser un doctor que no para de hacerte pruebas y preguntas para ayudarte. ¿En qué clase de lío te has metido esta vez? Sea lo que sea, no pinta muy bien. Parece ser que se trata de un antiguo hotel reconvertido en psiquiátrico y que te están tratando por alguna razón. Conocerás a los internos, a los vedeles y a las enfermeras. Conocerás a gente y a otros pacientes. Pero también escucharás cosas en mitad de la noche. Tendrás recuerdos borrosos de un pasado que desconoces. Y tendrás unas pesadillas, poco más que aterradoras. ¿Qué está pasando aquí? ¿Acaso estás realmente loco? Solo hay una forma de averiguarlo. Solo hay una forma de ser un buen paciente. Y desvelar así la verdad. Seguramente los más avispados hayáis notado esa referencia a las montañas Blackwood. Donde 60 años después pasarán los hechos de Until Dawn que ya jugamos en un gameplay en su día. Que recuerdos, ¿verdad? Fue bastante intenso. El caso es que The Impatient empieza con pocas referencias a Until Dawn. Y a medida que avancemos en la trama iremos viendo más y más que nos encontramos en una historia que se nos contaba de refilón en el juego original. Y aquí la vamos a vivir de lleno. No voy a contar cuál para no espoilearla. Pero creo que a pesar de que sea precuela, jugar The Impatient antes que Until Dawn te va a spoilear algunas de las sorpresas y de los sucesos más importantes del juego original. Por lo que yo recomendaría jugarlo después. De todas formas, haya cada uno y hacedlo como queráis. Pero os va a destripar algo que en el juego original descubres pasada la mitad de la aventura. Visualmente, encontramos un título muy sólido que siempre, como pasa con Super Massive Games, nos ofrece unas expresiones faciales y unos actores interpretando a personajes de auténtico lujo como ya vimos en Until Dawn o más recientemente en Intenciones Ocultas. El sistema de juego básico es una simplificación del efecto mariposa de Until Dawn, con menos opciones pero igualmente ramificado. Lo que nos ofrecerá una interesante rejugabilidad que le viene muy bien ya que nos encontraremos con un videojuego corto de unas 3-4 horas como mucho, que nos invita bastante a regresar a él con el tiempo. En cuanto al control, estoy muy sorprendido por ciertos añadidos que han implementado que le sientan genial, tales como poder decir en voz alta directamente las respuestas para que la cámara de la Playstation 4 las detecte y así nos sintamos todavía más metidos en la aventura. ¿Dónde estoy? Estamos en el manicomio de Blackwood. ¿Sabes por qué estás aquí? No, no lo sé. Tienes problemas de memoria. El control, por su parte, puede ser o con el mando o mediante los moves, lo cual recomiendo bastante porque fuera de que nos presenta algunas situaciones un tanto incómodas o raras... ¿Qué coño pasa a mi mano? ...hace que el juego sea todavía más inmersivo. Juegos de realidad virtual he jugado ya unos cuantos, y no miento si os digo que The Impacient presenta el sistema de juego más cómodo que he visto hasta el momento. Se parece bastante al de otros juegos, como Skyrim en VR, por ejemplo, pero a diferencia de este último, The Impacient no me ha mareado en ningún momento. He dedicado unos 5 minutos a configurarlo para ver cómo me sentía más cómodo, pero con los moves y el control de voz ha sido una verdadera gozada. No comprendo por qué algunas reviews comentan que es muy incómodo, ya que no me lo ha parecido para nada, pero sí es verdad que en un juego de acción más movido no sería tan preciso como este. Pero desde luego, para un juego de terror ha funcionado de forma estupenda, ya que vas despacio recreándote en la atmósfera, y estaría encantado de ver más cosas como esta. Yo desde luego firmo ya por un Silent Hill con esta pinta. La música, por su parte, no destaca pero cumple, con un toque muy bioshoquiano de los años 50 que le sienta muy bien al juego, y lo hace todo más irónico y cínico. Además, el título viene totalmente doblado en castellano y con muy buen doblaje, la verdad, por lo que eso, junto a la detección de voz que os recomiendo utilizar, hace que sea un título muy inmersivo y que parezca que estamos teniendo conversaciones con los personajes realmente. Quizás haya disfrutado tanto de Impatient por lo mucho que me gustó en su momento Until Dawn, y ojito con la saga, que así a lo tonto ya tiene tres títulos en su haber, dos de ellos para las PlayStation VR. Y la verdad es que se dice mucho que es una demo, no es una demo para nada, ya que nos encontramos ante un título corto, es verdad, pero ha salido a 35€. Y además, si te quedas como yo con ganas de rejugar el resto de historias, posibilidades y caminos, ya sí que lo vas a rentar bastante. Así que, no sé, yo creo que os merece la pena por el precio que cuesta ahora mismo, pero si os queréis esperar alguna rebajilla o participar en el sorteo del final, también podéis hacerlo. Además, como ya lo era Until Dawn, es un título muy agradecido de ver jugar a otros, para ver qué elige o qué le pasa, por lo que seguro que tus amigos o familiares no les importará darse unos sustos por el manicomio. Desde luego no es tanto una demo, como dicen algunos, sino ya un título de realidad virtual que espero que de ahora en adelante lleguen con más contenido y completos, pero este es el buen camino a seguir. No es perfecto, ni mucho menos, pero cuando terminas un videojuego, como yo viéndola postcréditos de The Impatient... ¡Qué bueno! ¡Ja, ja, 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 ja! Eso sí ha estado muy bien. Eso sí ha estado muy, muy bien. Sabes que el juego y la experiencia ha merecido la pena, por lo que si tenéis unas PlayStation VR y os atrevéis, es una terapia que os recomiendo vivir. Y si quieres, siempre puedes probar suerte en mi sorteo, que además me hace mucha ilusión porque es el primer sorteo que hago en el canal, así que bueno, espero que participe mucha gente. La cosa es muy sencilla, únicamente tienes que darle like al video, compartirlo en tus redes sociales y comentarme con el hashtag R12DeImpatient. Puedes comentar el vídeo sin más para hablar del juego o compartir impresiones, pero si quieres entrar en el sorteo, hashtag R12DeImpatient y cuéntame qué harías si te despertases en un manicomio sin recuerdos ni memoria como le pasa al protagonista del videojuego. Y nada, tenéis dos semanas a partir de ahora, una vez pase el tiempo haré un siguiente nivel anunciando quién ha sido el ganador o ganadora, así que espero que seas tú. Me hace mucha ilusión poder sortear por fin un jueguito aquí por el canal, así que nada, espero que os animéis a participar y os deseo mucha suerte a todos. Y gane quien gane, nos vemos en el asilo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!